Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos del día martes, donde vamos a continuar con buenas condiciones de tiempo, con cielo entredespejado, ligeramente nublado, ascenso en la temperatura, una mañana que va a arrancar fresca, con una temperatura mínima que se ubicará en los 13 grados, y en la tarde calurosa, la máxima de la jornada se ubicará en los 30 grados, vientos que van a estar soplando leves desde el sector sur. Pasando al día miércoles seguiremos hablando de buen tiempo, calcado con respecto a las condiciones de nubosidad, cielo despejado, ligeramente nublado, no hay cambio en este sentido, sí, lo que mantendremos es ascenso de temperatura, con vientos ya que rotarán entre leves a moderados del sector norte. La mínima del día será de 16 grados y la máxima llegará a los 32, ya pasamos a un ambiente templado en horas de la mañana y bastante caluroso en horas de la tarde. Y jueves que va a continuar con buen tiempo, con cielo despejado, ligeramente nublado, se va a mantener el ascenso en la temperatura, donde tendremos ambiente templado en la mañana, mínima de 17 grados y muy caluroso ya hacia la tarde. La máxima de la jornada llegaría a los 33 grados, vientos que seguirán soplando moderados del sector norte. Como vemos, las temperaturas irán ascendiendo hasta llegar a un ambiente muy caluroso a partir del día jueves en la tarde. Estas temperaturas elevadas continuarán durante el resto de lo que es la semana laboral, inclusive parte del fin de semana largo. Fin de semana que prometa a partir del domingo en la noche algunas chances de precipitaciones para la región.